A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Métalo! No, no, no ¡Apura! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Foto! ¡Ah! ¡AH! Métalo, métalo, ¡ Thank you! edora, Chira,pongue Enfrío, ¿Enfríalo? Enfrío la luna, ¡Enfrío la luna! ¡¡No! Espérate Escúchame, Oye oye Tus amiguitos, Acaban de mandarle una alerta y extensive Arifar bares en el techo, sirven a todos Así que, ¡ oye que? ¡Qué vas... Chira, chira, ven, chira, ven Chira, ven, chira, ven, chira, ven Cúbrete, está bien, de hecho, ya Yo voy a matar a todos, yo voy a matar a todos Cúbrete Atienda, 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 atienda Mira, a ver, le damos la Oye, carajo ¿Por qué chuchas desde eso, ah? ¿O tú estás con ellos? Dime, ¿tú estás con ellos o no? Dime Ya, papi, mira, te voy a pedir un gran favor, hermano Por favor, un favor Mira, tienes que apreciar tu vida, ahorita acaban de amenazar Que puta, que va a haber una mecha Todo y estás acá, men, por favor, retírate Papi, please, te lo ruego, men Casi me confunde, casi te disparo, ¿ya? A ver Ya, oye, chira, escúchame Ya me llegó el pinche, ya, vamos a llevar a estos pendejos Ahora lo quiero a ese, vamos a llevarlo a Vamos a llevar a los tres ahorita del río, de verdad De una vez ya, mira, acá mi compañera se acaba ya de la ciudad Listo ¿Ya? Ah, Hugo, déjalo, Hugo, déjalo A estos pendejos me vas a llevarlo A él, ya A este, a este, yo lo quiero a este A este, ya, listo, listo, queda, queda Llévatelo, 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 llévatelo Quítale todo tipo de comunicación O sea, que Quítale todo Quítale todo Ya, procedo a quitarle todo tipo de comunicación Ya, radio celular, GPS, todo, 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 todo ¿Qué te he hecho? Todo tipo de armas Armas también Armas también Armas también Papi 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 ¿Quién se acá? ¿Quién se acá? ¿Quién se acá? ¿Quién se acá? Pamela Papi ¿Por qué es loco? ¿Por qué es loco? ¿Por qué es loco? ¿Por qué es loco? ¿Por qué haces eso? Supuestamente Hemos estado conversando todo paja Y al final que Pero no va a dejar que se lleve Esa persona que tenían era un amigo mío Era un amigo mío Lo que querían hacer Querían abusar de él ¿Y cómo sabes que vamos a hacer algo? Lo que queremos hacer es Justicia Decirle O sea, para quien trabaja Vámonos rápido Ven, sube el carro, sube el carro Vámonos rápido Sube el carro, sube el carro Sube el carro, sube el carro Acá, acá, no, no, acá Acá, al rosa, al rosa Al rosa, sub Chira, a Gago ¿Qué pasó, Gago? Ahí está, Gago Ya, listo, listo Queda, queda Ahí está, ahí está, Gago Ya, eh ¿Qué? ¡Súbete, súbete tú! Tú y yo de mi carro Escúchame, escúchame Que te sube encima tuyo ¿Qué? Que te sube encima tuyo ¿Qué? Bájate, bájate, bájate Que suba... Serena Ven, ven, para acá Te voy a cargar, ¿ah? Carga, carga No, no Uy Te han agarrado, no, no, no Te han agarrado por la maleta Anda con ella, anda con ella ¿Ah? Anda con ella, choco No, no, ese carro es para dos, papi Yo voy, yo, tranquilo, tranquilo Tengo un cinturón en esto Te sigo, te sigo, chira Oye, ese carro, ese carro, ese carro, mira, ese carro verde Marca, marca, marca Ese carro verde en SNPC Ya, ya, tranquilo, tranquilo No pasa nada No nada más Y luego, puta, quiere atentar con esa... ¡Puta madre! ¡Joder, madre! ¡Joder, güey! Esta güeybana no tiene licencia, creo, güey Le hemos... ¡Oh, coñete! ¡Jajajaja! ¡Oye, maneja bien, por favor! ¿Qué tienes? Estoy como una rayita Yo... Bueno, 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 sacan el arma ¡Oye, yo está pesando mucho! ¿Cómo estaría girando por acá, yo? Sira, que camine, ya, déjala, por eso, pala Déjala, déjala Tiene la media de Serena en la boca, no puedo hablar Ya, eh... Tiene otra cosa en la boca Escúchame, ¿qué hacemos? ¿La llevamos arriba, entonces? ¿Ahí lo enfriamos o qué hacemos? ¡Ahí, ahí, vamos! No, salta, que toque Voy a sacar los juguetitos de mi carro Ya, llévalo, llévalo Llévalo, llévalo, llévalo Llévalo, llévalo Llévalo, tú, Serena Yo no sé llevar No, yo no tengo armas No tengo balas Llévalo, llévalo, llévalo ¿Cómo? Tengo balas ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? Pues para allá Al lugar, al lugar, al lugar, este, alejado Al toque, al toque Listo, listo, Serena, ven No, no, con el carro no, tonto No, esto no tiene cara Ok, ok, ok Me corriendo, al toque O sea, que nosotros Mira, papi Primero, vienes Le quitas el dinero A mi causa, Kamu Bueno, mi amiga que recién la conozco Y ya que me encanta Y me gusta mucho Así, sinceramente Segundo Segundo Luego, vienes a Al farmear Todo baja Yo, Norma, te dejo tranquilo No te hago nada, papi Te dejo tranquilo Trabajar Yo también estaba trabajando Ya Tercero Mandas una alerta A tus compañeros Que Atentas Que vienen con nuestra vida Uy, ¿a dónde? Que nos quieren matar Y luego Nos quieren matar otra vez Puta, ¿cómo es eso, me? ¿Qué pasa? No, no No te pases, me O sea, yo te doy la mano Y tú te vas de frente al codo, ¿no? No, no Serena, escúchame Serena, ¿dónde la llevamos? Dime ¿Dónde la llevamos? Chira, ¿dónde? No se puede saltar acá Listo, listo A ver, hermano Ten, ten, ten Te voy a dar los juguetes, ¿ya? Te voy a dar primero este de acá Este de acá, mira Pero póngalo Póngalo contra la esquina Contra la esquina Contra la esquina Sí, los chinos Te voy a dar este primero Para que empiece Este de acá es de 30 centímetros, ¿ok? El liso, el liso Todavía es el liso Pero está un poco durecito A ver Acá tienes, acá tienes Este es tu favorito A ver Procede Luego te voy a dar el que vibra Y luego te voy a dar el de puntas A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, mételo uno A ver, volteese, volteese Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Quítale, quítale Quítale la media A ver, volteese, ¿ah? Ya A ver, le voy a quitar la media A ver Le juro que se van a arrepentir De lo que están haciendo Listo, volteese ¡Ah, chucha! Y encima amenaza Causa, puta Es lo peor No te acabas A ver Un yoguita Un yoguita Hacia abajo, hacia abajo A ver Oh, no A ver Ya, ya, ya Ay, ay Amigo, agachate Para poder A ver, salto, saltoque Saltoque, saltoque A ver, échate Agachate 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 Aférate A ver Ya, das No me pegue Métalo Y encima, quebradito No, no ¡Apura! Ahí está Ahí, ahí Ahí está En la foto Que mala eres Que púas ay 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 esta ay esta ay que guau a ver a ver a ver a ver que hay a la mierda estamos a limpiar el poto y que asco le saque sangre a la hermana o te pasa que gira ya se lo meti pero mira le saque sangre ya no mas a ah dios asco guaco gehefe ises un palito un palito un palito del no 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 a la mierda este palo ha entrado todito dios mio men a la mierda no 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 ya basta ya basta por favor volteate 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 voltea 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 a la mierda no este huevo asi de grave Serena este palito la ha infectado a su potito a la tiene mucho cuidado ya a ver puedo probar a ver a ver fíjate tu tu prueba puedo dejar que prueben este juguete con pinzas Hermana recuerdas lo que te hizo ¿Recuerdas lo que te hizo hermana? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Tú que sabes, tú no la conoces Yo no le hice nada Uy, ¿hermana? Qué, qué rico Listo, ahora si te pararon te voy a cortar el propuso Ya, a ver, ya tienes el objeto con pinces, ¿ah? Ya sabes cómo hacer la acción Slash Me La puntita, la puntita ¡No! ¡No! Me la voy a comer ya Slash Me Es medio gomosa, pero bueno Yo creo que como me la vas a comer un Ceviche de pota Gomosa pero sabrosa Ay, ay, ay No, vomita porque te habla que tragas el vómito A ver, espérate, espérate Uy, está sangrando mucho, ¿ah? A ver, a ver, ¿tiene pulso? Sí, es que le corté el propuso Van a tener que ir al hospital a pegarle eso Por favor, por favor No, no, ya me lo voy a comer Señor, ¿y qué va a hacer sin su Sin su objeto de O su máquina sexual Tiene que quemar papi, esta una sucia Te lo juro, tú Tú, tú y tú Yo me puedo quedar sin pene Pero ustedes se van a quedar sin órganos Chucha, y crees que... Ah mira, nos está amenazando, ¿no? Y tú crees que... Y tú crees que vas a poder... Si has... Has venido con tu gente Y tu gente no ha hecho nada Dos veces Encima has... Estás subido en la casa Has disparado por atrás Y a pesar de eso Te ha dado en la cabeza Listo, no, ¿sabes qué? Ya me harté, ya me harté No, 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 déjeme ir, por favor Me van a matar Toma Mira, te voy a poner... Te voy a poner... Listo, ahí está Tienes un din de la boca Y usado todavía Ya, ya, ya No puedes hablar con tu bolsilla No te lo puse Toma el chida, el chida, toma Mételo en la media, loco, tisquina A ver, a ver, déjame... Déjame... A ver, a ver, ahí está El dildo, el dildo vibra Mira, mira No... Ahí está A la mierda, oye No, yo estaba bravo, oye A la mierda No, es sólido Ay lo peor, nunca me río tanto, loco Ah size Ciálachira Déjame en fin Ya, ya ha pasado un poco del tiempo Creo que es hora de... No sé Ya está Ya Cómo es, qué quieren hacer ¿Nos enfriamos o no? Que no recuerde nada No sé Yo creo que sí Porque nos acaba de mechazar No, no, yo creo que sí se recuerde Para que no se lo olvide Para que sin nada Dale, 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 dale. Máta, mátame, mata porque ya nos han enatado todo y creo que desde ahora ya tenemos un... A ver, este... espera, espera, capi, capi. Te voy a dar el honor para que tu lo mates, a ver, dé un saludo tío. A ver, a ver. Mira, desde ahorita... Desde ahorita ya me has declarado las guerras, loco, de verdad. Has declarado las guerras. Ya, pide, pide, ya. Al toque tu último deseo. Dime, dame tu última palabra, rápido. Y no te pagaron, que porro Si, si alguna vez ven a esa chica hermosa que me robó mi corazón Es una MS, díganle a que la amo Ay, concha de tu madre Vamos Mierda Listo, vamos Vamos ¿Dónde vamos chicos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a los polleros Toma, váyanse, 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 váyanse Mi carro, ¿Dónde carro esto? Concha de tu madre, me dejo sin carro Encima conchira, ¿no? Concha de tu madre Que se meta con cualquiera menos conchira Jaja, mentira